Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy es martes, por lo tanto toca hablar del mantenimiento de esta noche. Así que vamos a ir a las news en primer lugar. Y ya habéis visto a quién tengo de fondo de pantalla, ahí dentro del menú principal, en la pantalla del menú principal. En primer lugar, vamos a la noticia de mantenimiento. Después paso a ver la que tengo aquí en segundo lugar de campaña. Mantenimiento. ¿Qué tenemos hoy de mantenimiento? Las O, pondrán alguna oferta, imaginamos, Summons, PvP y Torneo del Poder. Al final del vídeo voy a ver cómo van los RPs en cuanto al PvP y también los puntos del Torneo del Poder, cómo van esas franjas de puntos para ver en qué posiciones quedamos y cuántos cristales nos vamos a llevar en cada posición. Así que hoy es fin de sesión de PvP, a las 3 de la mañana se cierra el PvP, a las 3 de mañana se cierra el Torneo del Poder, así como las Summons y la Tienda, que también tendrán su mantenimiento a partir de las 3 de la mañana, finalizando a las 7 de la mañana, excepto el PvP, que tendrá su hora de finalización de mantenimiento a las 10 de la mañana. En lugar de a las 7 hora del reinicio. Y como estamos viendo aquí también en las News, tengo una segunda noticia, Festival Boost Campaign. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí y es que nos han repartido unos premios, unos regalos que tenemos ya disponibles en la Gift Box. Ya los tenemos disponibles. 10.000 Rare Medals, 15 moneditas para la tienda de las Souls, 50 gomas de borrar, 5 tanques de 100 de energía, por lo tanto serían 500 de energía, 500 skip tickets, 5 cascabeles y 100 millones de zenith. Son recursos que no vienen para nada mal. Muy contenta de este reparto que como digo ya lo tenemos disponible en la Gift Box para reclamar. De hecho vamos a comprobarlo, vamos a ir al menú principal donde estaba yo antes, que aquí tengo a Broly y Chilay. Y recibimos aquí estos ítems, estas recompensas que nos han repartido dentro de esta campaña y son ítems que nos van a venir muy bien. Hemos visto que también había mantenimiento de Summons en estas news. En cuanto a las Summons, ayer finalizó el banner de Legends Return y dentro de un día, hoy no, sino dentro de un día, mañana, sería el último día para poder tirar al All-Star número 11, el de Piccolo y Goku, que vendría mañana en Summons. En primer lugar tendría que venir el Zenkai de Broly y Chilay, que ya lo tenemos anunciado en la página oficial de Twitter, con su banner correspondiente, obviamente con su daily. El Zenkai es free to play, vendrá con su propio evento, el Battle Gauntlet, como ya conocemos todos, y los 700 cristales, aparte las misiones con las que completaremos el Zenkai de Broly y Chilay. Pero también siempre vienen con su banner, por si alguien lo quiera hacer por adelantado, aparte con sus misiones especiales. ¿Esperamos algo más en Summons? No lo sé, ya lo comenté ayer en vídeo, no sé si vendrá un banner Baiteo o un banner de Z-Power de LF, que podría ser. Pero tened cuidado porque la semana que viene, y sí, insisto, la semana que viene, es cuando vendría el siguiente banner y los nuevos personajes. Por lo tanto, calmad vuestros cristales. Y aquí, como decía, tengo en pantalla a Broly y Chilay, que mañana reciben su Zenkai. Por lo tanto, vamos a conocer cómo es esta carta, cuáles son sus habilidades a día de hoy sin Zenkai. Así que vamos a desplegar los detalles de esta carta, que en su diseño me gusta. Vamos a ver su funcionalidad. Melee Type, color azul, los tags que tenemos aquí son para Saiyan, Frieza Force y Girls. Dudo mucho que la Zenkai Ability le da a las chicas, la verdad. Antes de mirar las cartas, vamos a ver a quién le da esta Z-Ability para pensar a quién podría dar su Zenkai Ability. Tenemos aquí que da tanto a Frieza Force como a Sagas From the Movies. Así que seguramente sea para uno de estos dos tags. Frieza Force o Movies, a quien corresponda su Zenkai Ability. ¿Apuestas? Quizá más para Movies, a mi parecer. Vamos a ver sus cartas. Con el Strike y con el Blast los tenemos normales, pero con el Special Move tenemos que aplicaremos un 20% más de daño de Strike recibido a los enemigos por 15 contadores, a los que tengan atributos en desventaja. Y con la carta verde, lo vamos a ver aquí, tenemos algo que sí que me llama la atención y me gusta mucho. Con la carta verde destrozamos todas las cartas del enemigo, todas. Le rompemos una bola de dragón y cancelamos todos los atributos que tengan a favor en ventaja. Y aparte, esta carta verde es convenable con el Strike, con el Blast y con el Special Move también. Y tiene Blast Armor, esta carta verde. Así que cuidadito con esta carta verde de Broly y Chilai. Ahora vamos a ver la Main Ability de este personaje. Al activarla nos dropeará una carta verde, recuperaremos 50 de Ki y tendremos un 40% más de daño de Strike infligido por 20 contadores. Y aparte reduciremos el daño recibido en un 20%. Bajamos ahora para conocer sus pasivas y tenemos que con la primera pasiva, cuando entremos en batalla, tendríamos un 30% más de daño infligido. No es acumulable. Y una vez que hayan pasado 40 contadores en la partida, tendremos una bola de dragón más. Y cuando pasen 60 contadores, tendremos otra bola de dragón más. ¿Qué significa esto? Que cuando pasen 40 y 60 contadores, automáticamente se nos va a generar una bola de dragón. Al count número 40 y al count número 60. Nada mal en este aspecto. Y vamos a ver ahora el Chilai Support. Cuando este personaje cambia para irse de la partida, recupera 10% de vida, tiene un 20% más de daño infligido máximo hasta un 80% y cancela los atributos en desventaja. Y aparte, acorta los contadores de sustitución en 3 contadores y se puede activar hasta 3 veces. Así que si lo queremos llevar en Movies, por ejemplo, con el nuevo Goku Free to Play, que nos quita ya también bolas con la Main, o lo juntamos con el One Revival para acortar más contadores todavía, va a ser genial. Veremos a ver quién finalmente le da la Zenkai Ability y qué tan bueno puede ser este personaje mañana. Pero antes de eso, vamos a ver el avance que nos han puesto en Twitter, donde nos han anunciado que Broly y Chilai reciben su Zenkai mañana. Y tenemos aquí que, una vez tengan su Zenkai, la carta verde tendrá dos efectos random en lugar de uno al impacto. Ganará daño, reducirá aquí y tendrá más defensa también con su Zenkai. Así que a ver mañana qué tal se portan Broly y Chilai como personaje que recibe Zenkai. Y vamos con el repaso antes de que se nos vayan todos los eventos. Vamos hasta abajo del todo. Tenemos el Ultra Space Time Rush, se reinicia hoy, por lo tanto hay que terminarlo y aquí me incluyo yo también. El evento de Nappa también lo tenemos disponible como último día hoy, hasta su regreso de nuevo. Ya sabéis que tenéis una tienda muy fantástica donde podéis canjear energía y skip tickets también aquí. El evento de Broly también se va y el evento de Vegeta también, el Vegeta del Abrigo. Finalizan estos dos eventos hoy, así como el Zenkai de Broly, que lo tenemos aquí también disponible, y finaliza junto con los demás eventos hoy. Y aparte, sin dejar la pestaña de recomendados, que no se nos olvide que también finaliza el evento de Black Free to Play. Que nadie se deje este personaje en el camino porque es uno de los mejores personajes Free to Play que han añadido a Dragon Ball Legends. Así que aprovechad las horas que le quedan para intentar, aunque sea, ponerlo a 7 estrellas si todavía no lo habéis conseguido farmear del todo. Y aquí estamos viendo que ya ha desaparecido la raid. A las 7 de la mañana todavía estaba la raid operativa para poder finalizarla y ya se ha acabado. Evidentemente no hemos matado al boss y así va a ser también en la cuarta y en la quinta raid. Su tienda finaliza el día 16 de diciembre, por lo tanto tenemos dos días para poder canjear esas moneditas de Legends Festival en su propia tienda para dar paso después a la raid que vendrá el viernes. Hacemos recuento ahora de misiones globales. Ayer nos las añadieron al juego la nueva semana, la tercera de las 7 consecutivas que tendremos. Y ya a día de hoy hemos gastado 123 millones de energía, hemos jugado al PvP un total de 2.800.000 veces y hemos puesto un total de 6 millones de aventura de los 30 que nos piden en total. El PvP ya sabéis que la cifra más alta que nos pide son 10 millones de partidas jugadas, no de victorias. Y así va el recuento al segundo día de activar estas misiones. Y hablando de misiones también, hoy se han reiniciado las misiones de las aventuras, por lo tanto tenemos nueva semana de aventuras con nuevas misiones en las cuales nos van a dar 200 cristales y 20 tickets más de manera free to play para hacer summons al banner de Legends Festival. 20 tickets más para hacer summons, aparte de todos los tickets que nos han ido dando tanto en login bonus como en misiones y que seguimos acumulando para poder seguir haciendo summons y conseguir personajes de manera gratuita. Y antes de ver el resultado de la guild vamos a ver cómo están las puntuaciones tanto en el torneo del poder como en el PvP para hacernos una idea, obtener una referencia. Antes de que finalicen hoy, aquí tenemos que yo tengo 42.800.000. Vamos a ver en la I de información cuáles son estos puntos que tenemos que hacer para conseguir estos 1000 cristales del torneo del poder. Y aquí estoy colocada en la posición número 3.295 y nos vamos a ir a Season Details, donde aquí vamos a ver las recompensas que nos vamos a llevar según los millones que tenemos en este caso dentro de estas franjas. Tenemos que para los 1000 cristales tendríamos que tener entre 37.700.000 y 46.600.000 para entrar a esos 1000 cristales. Y luego para recibir los 800 cristales ya pasamos de 37.700.000 a 36.400.000. Esto en el torneo del poder para llevarnos estos 1000 cristales. Y ahora vamos a ir al apartado del PvP. El más tedioso, el que más nos está dando dolores de cabeza en estos días, el que más nos está poniendo de los nervios. Vamos a ver aquí cuántos son estos RPs que tenemos que hacer para llevarnos los 2000 cristales del top 10.000. Estimación, ahora mismo yo tengo 10.800 RPs y estoy en la posición 13.500. Una estimación de por dónde podría quedar el top 10.000. Más o menos 11.500 RPs, 11.700. No me quiero mojar porque no lo sé seguro, porque hay muchas posiciones que cambian según pierdes o ganas una partida y no me quiero mojar aquí. Así que digo aproximado, unos 11.500 para arañar ese top 10.000. Y como digo, esto es una aproximación. Y ahora vamos a ver los 1000 cristales para las personas que no entran en top y sí que tienen esos RPs para llevarse estas recompensas. Bajamos a la parte de abajo de la tabla. Y tenemos que tener entre 17.700 RPs y 7.800 a esta hora de la mañana, que son las 12 cuando estoy grabando el vídeo, para llevarnos los 1000 cristales. Esto puede variar, es decir, a lo mejor a las 3 de la mañana, el corte de los 1000 cristales puede ser el mínimo 8.000 RPs. Así que no os confiéis. Para los 600 cristales a esta hora tenemos 7.800 RPs y de mínimo 3.900, que son prácticamente 4.000 RPs. Para los 400 cristales, 4.000 RPs, 1.900 de mínimo. Y por otro lado, para llevarnos los 200 cristalitos, serían 1.900 RPs y 0 como mínimo. Así que así estarían las cosas en cuanto a los RPs para los cristales del PvP. Como digo, en esta parte no os confiéis porque esto irá cambiando, quizá no muy excesivamente, pero no descarto que pueda llegar el mínimo a los 8.000 RPs. Y si lo vais chequeando a lo largo del día, vais a ver cómo va evolucionando. Y por último, ahora sí que sí, vamos a ir a la guild, a recoger las recompensas de la guild y a ver en qué posición hemos quedado finalmente y cuál es la nueva guild que nos toca enfrentarnos en esta nueva semana de guild. Hemos perdido, sí, porque nos han sacado 11 millones, o sea, es imposible ganar a esta gente. Nosotros somos buenos farmeadores, pero hay gente que le dedica un poquito más de tiempo. Así que no pasa nada, lo hemos hecho espectacularmente y yo estoy contenta con los puntos que hemos podido hacer dentro de la guild. Así que recogemos estas recompensas, posición 108 y nos llevamos 70 monedas por esta posición. Aparte de las demás categorías, estas monedas que recogemos aquí y los puntos que he hecho yo en esta season, pensaba que habían sido menos, 3.100.000. Terminamos por aquí y esta va a ser la nueva guild contra la que nos enfrentamos. Budokai, también una guild de oro que ya nos va pasando por un millón y medio si no estoy viendo mal ahí abajo. Así que genial, una nueva semana para hacer puntos y a ver si conseguimos batir por fin de una vez por todas a una guild rival en oro. Con todo explicado, como digo, mañana tendremos 700 cristales más con el nuevo evento del Battle Gaunted, que es donde vendrá Broly y Chilai, aquí aparece Zamasu ya porque he cambiado el equipo, que es con lo que yo estaré rankeando esta tarde donde os espero a todos en Twitch, acompañándome y apoyándome. La verdad que ayer no se dio nada mal, pero es el último día de season y yo creo que todo puede valer hoy. Veremos qué sucede y como siempre os agradezco mucho vuestra compañía y vuestro apoyo. Gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí y de nuevo recordaros que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, que es donde siempre estaremos en directo o ir rankeando en fin de season de PvP. También podréis seguirme en Twitter, donde doy todas las noticias o al menos lo intento que publica Dragon Ball Legends y por último también uniros en Discord, que ahí es donde también ayudamos y resolvemos a todas las personas que lo necesitan. Gracias a todos, como digo, y hasta el siguiente vídeo. Os espero en Twitch esta tarde. Gracias. Chao, 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 chao.